Eso es lo que le otorga la posibilidad de desequilibrio. Díaz, Matías Rodríguez. Toca Lorenzetti. Allí va Matías Rodríguez buscándolo a Eduardo Vargas. Presionado por David Brás. En cara y pasa Eduardo Vargas. Toca el medio. Le queda el gol, ahí está. ¡Golazo! 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 De la Universidad de Chile. Tremendo disparo de Marcelo Díaz. Amplía la diferencia la U. 1 a 0 hoy. 4 a 0 fue en Brasil. Histórica imposición del conjunto chileno. Y el partido le hace justicia a Díaz. Jugador, no sé si tan apreciado, pero muy útil. Muy útil para cualquier entrenador ni hablar. Porque es el que le da el pase justo. Es muy correcto en la distribución de la pelota. Y además después de una pared cortada, aquí va a intentar la pared Vargas. La pelota deriva y miren cómo le pega. Con la parte externa se le va abriendo al arquero. Estaba acompañando el ataque. No estaba ahí de casualidad. Y pone el 1 a 0. Leo Moura con Diego Mauricio. Irrumpe Galeardo. Diego Mauricio. Ha apostado en el...